Empecemos a trabajar con CSS. CSS significa Cascade Style Sheets, hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje para definir estilos, como estamos diciendo, donde los estilos se definen y se aplican por orden de definición, siendo las reglas más específicas las que tienen prioridad sobre las menos específicas. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo. Normalmente yo lo que voy a escribir son reglas y esas reglas tienen un selector y qué efecto tiene en la página en cuanto a propiedades. Voy a recargar esto con todo guardado, partimos del ejemplo original y voy a empezar con el primer selector, el más sencillo. Voy a poner A, abro corchete y aquí voy a poner una regla, que es color red y recargo. Fijaros qué ha pasado, todos los enlaces salen en rojo. Esto es una regla, esta es la parte del selector de la regla, aquí quiero decir que estoy referenciando todas las etiquetas A, abro corchete y aquí hay una lista de propiedades de cómo esta regla modifica a esas etiquetas y en este caso les cambia el color de texto y se vuelven rojas. ¿De acuerdo? Muy bien. Puedo querer, por ejemplo, que los elementos UL no tengan margen interior ni exterior, eso se consigue con padding. margin00. ¿Os dais cuenta? Hemos retirado esos márgenes. Pero también los elementos de lista pueden tener márgenes, así que vamos a quitarle a los elementos de lista esos márgenes. No sé si esto es necesario, pero bueno, se los quito también. Bueno, otra cosa más que he hecho. Habíamos hablado de definir clases. Yo puedo definir que estos artículos son de clase casa, guión bajo, no, guión medio mejor, alquiler. La clase, a diferencia del ID, se puede repetir en varios elementos. clase, vale. Con lo cual he etiquetado a todos estos artículos con la clase casa alquiler. Y esto me permite crear una regla donde yo diga que todos los elementos de clase casa, guión, alquiler, pues tienen una propiedad. Por ejemplo, un color de fondo, background color. En este caso, vamos a elegir gray, gris. Un poquito oscuro. Vamos a elegir light gray. Fijaros, todos estos elementos article están ahora con esta propiedad. Cuando yo quiero referenciar una clase, pongo un punto delante de la clase. Punto, lo que sea, es una clase. Sin nada. Es directamente todos los elementos que tengan esta etiqueta. Otra forma más de crear reglas. Yo puedo usar un identificador. Si yo tengo que este menú, esta zona NAP, ¿vale? Le pongo un ID que sea menú guión principal, porque a lo mejor tenga otros menús diferentes en el sitio, que tengan varias, que haya varias etiquetas NAP, pues un menú primario otro menú secundario, ¿no? Bueno, pues esta etiqueta NAP la puedo referenciar así. Menú guión principal. Y aquí le voy a cambiar background color también light blue. Fijaros. Entonces, cuando quiero referenciar un un elemento, el identificador de un elemento para cambiar sus propiedades, tengo que anteponerlo con el símbolo cuadradillo. Aquí hay estas cosas, hay que empezar a acordarse, porque este cuadradillo no tiene nada que ver con el de los enlaces. Simplemente es el mismo carácter, pero se utiliza para otra cosa. Estas reglas que estoy haciendo, cada vez un poquito con más cosas, si os fijáis su sintaxis no tiene nada que ver con la sustancia HTML. No tiene símbolo de mayor y mayor orqué, no tiene sí igual a comillas. Aquí lo que estoy poniendo siempre es nombre de una propiedad, dos puntos y el nombre de un valor. Y un punto y coma al final, para finalizarla. El punto y coma es obligatorio cuando quiero separar dos reglas. Sin nada más que tengo una, o sea, dos propiedades. Si tengo una nada más, igual la puedo omitir, pero yo lo pongo siempre por defecto. Bueno, ¿qué más se puede hacer con reglas en CSS? Pues yo puedo decir, en vez de decir que todos los elementos de casa alquiler tengan este color, yo puedo decir algo como esto. Section article y recargo. Tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Con esto estoy diciendo que cualquier elemento article que esté dentro de un elemento section va a tener que tener este color. No importa, en este caso, que en medio haya otros elementos. Esto no quiere decir que sea inmediatamente detrás del section, tiene que estar el article. Sino que dentro del contenido de la etiqueta section haya articles. También podría definir solamente una sección en concreto. Si yo tengo aquí section y el id es alquileres, yo podría definir aquí algo como esto. Alquileres. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos article que se encuentran dentro de una etiqueta section cuyo id sea alquileres, pues tiene que tener esta propiedad. Tiene que modificarse el aspecto de esta manera. ¿Vale? También puedo especificar, porque a lo mejor dentro de section hay más cosas. Y puedo decir que, casa alquiler, era como, si no me equivoco, como yo lo había llamado, casa alquiler. Vale. Puedes decir que todos los elementos article de la clase casa alquiler, por si hay otros elementos article distintos, que estén dentro de un elemento section de id alquileres, pues tiene esta propiedad. ¿Vale? Y podemos ir... Este selector, todo esto es el selector, y puedo ir conjuntando selectores. ¿Vale? En la práctica, veréis que no se suelen hacer reglas muy complejas, y sobre todo los ejemplos simples, la tendencia es que si todo esto es equivalente a esto, pues ¿para qué nos vamos a complicar más? Ponemos esto y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo he construido yo para que veáis cómo ir complicando esas reglas, pero la idea siempre es hacerlo lo más simple posible. Y siempre que podamos referenciar una clase, es más práctico y es más buena práctica referenciar directamente la clase y no poner aquí pegada la etiqueta article. Porque no sabemos si en el futuro, en vez de article, pues usaremos una lista ordenada y serán elementos li, o se dará aquí un enlace, lo que tendrá esa clase y no sabemos lo que va a tenerlo. Entonces, para asegurarnos compatibilidad y solucionar el trabajo, esto, la gente que trabaja mucho con esto, pues ya sabe de tantas cosas que ha tenido que corregir, que modificar, pues que es lo más práctico para trabajar y siempre recomienda referenciar directamente pues clases, si puede ser, o ides. También podemos, dos reglas que quieren decir lo mismo, por ejemplo, estas dos reglas tienen las mismas propiedades. Pues en vez de escribirlas dos veces, pues yo puedo hacer algo como esto, puedo poner coma li y borro esta regla de aquí. Esto quiere decir que hay dos reglas, una con el selector ul, sobre la que se ejecuta todo esto, y a continuación otra con el selector li, sobre la que se ejecuta todo esto. Esto lo arranco y funciona igual porque es la misma. Yo a veces aquí, cuando veo muchas reglas así puestas, pues pulso un intro aquí y las separo. Una regla entera, coma, otra regla entera, coma, otra regla entera. Aquí, al igual que en HTML, pues los espacios extras se ignoran, con lo cual puedo hacer eso. Y de esta manera, pues yo entiendo visualmente más claro que esta es la regla entera y después esta es otra regla entera y aquí se aplica lo que se aplica en esas selectores. ¿Vale?